¡Nosotras somos Hap! Imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte cogeado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi alma a tus manos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Emily y Cata A ver qué nos dice nuestro jurado Catia Palma, empezamos con usted Chicas, bienvenidas Muy, muy buena presentación La del día de hoy Las sentí un poco tímidas Me imagino que es porque es la primera vez En un set y en un concurso Pero nada, siento que este dúo Va a poner la valla bien alto a los demás Participantes, felicidades Excelente comentario, Catia Mari Carmen, la escuchamos De primera impresión, muy parecidas A las originales en look Una felicitación Al equipo de caracterización, peinado Maquillaje, muy, muy bien por ese lado Me ha gustado mucho también Su presentación, yo les pediría Sobre todo a Ashley, un poquito más De actitud y fuerza, porque ella tiene como que Un poquito más de temperamento al momento de cantar Por lo demás, muy bien, felicidades Muchas gracias, Mari Carmen Ricardo Moral, lo escuchamos Efectivamente, antes de hablar De la participación de las dos Tengo que repetir lo que ha dicho Mari Carmen Quiero felicitar al equipo de caracterización Al equipo de vestuario Al equipo de coreografía Al equipo de puesta Al equipo de luces y de pantallas Que están haciendo todas estas cosas con las pantallas La verdad que se ve muy bonito en el escenario Con el equipo de sonido hablamos otro día Con el equipo de sonido hablamos otro día Gracias, hasta acá llegaste Hasta ahí nomás llegó Con mi felicitación el día de hoy Muchas gracias, 17 temporadas juntos Todos muy bien Algunos Este... No, mentira Mentira, mentira En cuanto a nuestras participantes Realmente para hacer la primera presentación En el primer programa ha estado bastante bien La felicito Creo que puede... Creo que puede estar mejor sobre todo Creo yo que han sido un poquito técnicas Y eso las ha hecho ser un poco frías De repente en ustedes En el nerviosismo se manifiesta Que se ponen un poco frías Y tienen que interpretar más Tienen que contarnos más la historia Ha sonado bien Pero quiero que el público se emocione más Y por ahí tienen que trabajar Muchísimas gracias a nuestros jurados